El Carlos Belmonte ha acogido esta mañana la presentación de Antonio Pacheco como nuevo jugador del Albacete Balompié, centrocampista alicantino que firma hasta 2027 y procede del Villarreal. Bueno, el individual me veo bien, llevo una semana solo, pero ya te digo, tengo muchas ganas, el equipo me lo está haciendo muy fácil, me están acogiendo muy bien y nada, contento y bueno, día a día y a seguir. Pacheco recuerda el partido que disputó el Alba ante el Filial Amarillo la temporada pasada y ya hablan maravillas de la afición. No, sí, la verdad que me acuerdo de ese día, la verdad que se llenó el campo de gente del Albacete y nada, para sentir el cariño que le dan al equipo, la afición que tienen, lo grande que es la afición y bueno, ya te digo, sentir el cariño que les dan. También ha comparecido el director deportivo Alfonso Serrano. Le hemos preguntado por el guardameta Andrés Fernández que suena con fuerza para el Alba y su contestación ha sido la de siempre, que no habla de nombres propios. Sé que no te gusta hablar de nombres propios, pero esto es así. Siempre me preguntáis lo mismo y sabéis la respuesta, yo pues de verdad, lo siento, sé que es vuestro trabajo, sé que os dedicáis a ello, pero es que es lo que os digo siempre, si me dedicara a contestar, si sí o si no, blanco o negro a cada tema que sale, incluso ahora más con las redes sociales, andaríamos mal. Serrano también hablaba de Manu Fuster deseando que continúe mucho tiempo en el cuadro manchego. Nosotros queremos, evidentemente, no venderle, queremos que es un jugador muy importante para nosotros, tanto para el club como para la ciudad, la afición y el cuerpo técnico, y a partir de ahí pues esperemos que no venga una fuerza tan suculenta como para venderlo. El director deportivo del Alba dice que no tiene problema alguno con la propiedad, refiriéndose a cuando lo apartaron de la operación de Boyomo. Yo lo dejé claro, yo dije la verdad, simplemente, yo no había estado, la propiedad es la dueña del club y puede hacer lo que estime oportuno, yo no tengo nada ni que reprocharles ni nada por el estilo, yo lo dije el otro día, lo dije bien claro, yo sigo teniendo exactamente la misma relación que cuando llegué aquí hace dos años y medio. El próximo jueves será la puesta de largo de Alberto Quiles.